Desde la capital de la República vino el director de la Dirección de Control de los Servicios de Seguridad, el comisionado Miguel Enrique Baltodano, para supervisar las operaciones de seguridad de las diferentes áreas de la Policía Nacional. Como ustedes saben, normalmente la Policía Nacional en estos momentos está realizando operaciones para minimizar la falta de delitos y es así que Seiba no se queda atrás, el litoral atlántico en sí, porque esto es simultáneo en Roatán, en La Mosquitia, en Colón, en Trujillo, Lanchito, incluso Tela, pues están realizando las operaciones simultáneas para darle seguridad a los ciudadanos que realicen todas sus actividades en época navideña de una manera relajada y sin ningún tipo de incidencia. Con este tipo de operativos que se han realizado durante todo el año, es que se han logrado bajar los índices tanto de homicidios como de otro tipo de delitos y solo en esta región atlántica fueron 97 homicidios menos. Recuerde que durante todo el año hemos estado en operaciones con la finalidad de erradicar lo que es la actividad delictiva, es así que hasta el 24 le podemos decir que la tasa de homicidios estaba en menos 7.05, que son más de 608 homicidios menos en comparación del año pasado. Y la regional hasta esta fecha lleva 97 casos de homicidios menos en comparación al año pasado. ¿Podría cerrar el año entonces con esas cifras favorables? Es la proyección que llevamos a nivel regional. En cuanto a lo que es el delito de extorsión, de acuerdo al comandante de la Dipanco, también ahí se han reducido estos delitos, gracias a los trabajos de investigación y a la denuncia de los ciudadanos. Se siguen realizando trabajos investigativos, se siguen realizando diligencias correspondientes en coordinación con el Ministerio Público y los diferentes engranajes del Poder Judicial. Se ha reducido significativamente el índice de extorsiones, gracias al apoyo, a la colaboración, a la confianza de la ciudadanía en interponer sus denuncias. Donde los índices no bajan, sino que van a la alta, son los accidentes de tránsito, sobre todo por los conductores irresponsables. Es correcto el alcohol, uno de los principales factores, tenemos la distracción, uso de aparatos telefónicos, son los principales factores que causan los accidentes de tránsito. En Cámara José Romero, que les informa Rubén Bonilla.